Buenas noches, Dios les bendiga. Esta noche tengo la única intención de leerles la palabra de Dios. No es mi intención atacar a ninguna persona, ofender a nadie en absoluto. Y el título de este corto mensaje de esta noche es Lo que dice la Biblia acerca del homosexualismo. Y me gustaría empezar pidiéndole a mi esposo Raúl que nos lea el libro de Mateo. Y vamos a leer Mateo 19, solamente los versos 4 y 6. Y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿No han leído? replicó Jesús. Que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto es para establecer básicamente lo que Jesucristo dijo, lo que la Biblia dice, que está basado en Génesis, el primer libro de la Biblia. Y vamos a ver el primer capítulo, que es lo que Jesús repite en cuanto a la relación íntima. Y Génesis 1, 27 dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Esa es básicamente la introducción de lo que nos dice la Biblia acerca de una relación de familia, una relación entre esposo y esposa. Lo siguiente que vamos a considerar es lo que dice también más adelante a través de Moisés. Cuando estaba el pueblo de Dios saliendo de Egipto, Dios estableció leyes muy claras. Y estas leyes son en sí universales, aplican a todos. No es necesariamente por ser judíos que solo a ellos aplicaba. Y especialmente si somos creyentes en el Señor Jesucristo, también aplica para nosotros. Y les voy a leer Levíticos 18, el verso 22. Y la palabra dice así, no tendrás relaciones sexuales con varón como con mujer, es una abominación. Y como repitiendo esto que acabo de leer, Levíticos 20, verso 13, mi esposo Raúl lo va a leer. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Y esto que dice Acuesta, la correcta traducción es, habla de tener relaciones íntimas, tener relaciones sexuales, hacer el amor, no sé qué otras palabras podría pensar en este momento. Ese es un poco limitado mi lexicón para estas palabras, pero creo que ustedes lo entienden claramente. Y en este momento yo les voy a leer lo que dice el libro de Romanos. Estamos ya hablando del Nuevo Testamento, esto es Pablo hablando de las iglesias en una de las ciudades donde el pecado era muy fuerte, abundaba. Y era necesario que Pablo tuviera que hablar al respecto a la iglesia allá en Roma. Y dice Romanos capítulo 1, versos 27 y 28. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, lascivia es el deseo sexual desordenado, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a continuar y mi esposo nos va a ayudar con Judas capítulo 1, versos 7, simplemente. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Existe una palabra en términos médicos y legales que se llama sodomía y en muchos países esto es penalizado. En los Estados Unidos incluso la sodomía fue penalizada duramente. Y sí es lamentable reconocer la crueldad con la que fue este mal castigado, pero estamos hablando de naciones que practicaban esto de una manera común. Pero hoy, como les dije desde el principio, estamos hablando de lo que la Biblia dice al respecto. Voy a concluir con la lectura de 1 Corintios, el capítulo 6 y solamente voy a leer el verso 9 y 10. Y como dije desde un principio, esto de ninguna manera es con deseo de ofender ni insultar a nadie. Es más, yo pido a las personas que me conocen, a los hermanos y hermanas de nuestra iglesia, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie. Cuando termine de leer estos versículos, ustedes entenderán por qué. Porque toda persona, no tenemos por qué juzgar lo que algunas personas estén practicando cuando nosotros estamos practicando otras cosas. No hay diferencia para Dios en el pecado. Dios no ve esto como algo peor. Oh, y esto no está tan mal. Dios no ve como, ok, te voy a aceptar esto. Y esto, no, de ninguna manera. Toda desobediencia a Dios, todo acto contra Dios, nos cierra las puertas del reino de Dios. Y es por eso que voy a concluir con esta lectura. Y es 1 Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Pero ustedes, perdón, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No cometan errores, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Dios les bendiga. Buenas noches.